Siempre me quedará la voz suave del mar Volverá a respirar la lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y el amor suave del mar y volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti ¡Gracias!